¿Qué es la pantalla negra? Usted en este momento está viendo una pantalla negra, oscura, sombría, o como quiera definirla. Nos guste o no, lo negro está siempre asociado a cuestiones negativas. Trabajo en negro, sueldo en negro, humor negro. Lista negra. Y como la oscuridad es negra, es inevitable tenerle miedo. Lo que en realidad nos da temor no es precisamente la oscuridad, sino lo que puede haber dentro de ella y no lo sabemos. La oscuridad, de alguna manera u otra, nos asusta a todos. Niños, adolescentes, adultos. Excepto a Santi, alias el chino. Un niño del conurbano bonaerense que no le teme a nada. Ni a la oscuridad, ni a lo que hay en ella. Ni al intimidante bramido del viento en los árboles. Ni al maullido de los gatos en los techos. Ni al llanto desgarrador de los perros. Ni a las historias de suspenso y de terror que cada noche, un poco a las escondidas, leía con fascinación. ¿Y? ¿Te cepillaste los dientes ya? Sí. Bueno, escúchame. Mandá algo temprano, si no mañana no te vas a levantar. ¿Sí? ¿No sos mi hijo? Sí, pa. Hacerle caso a tu mamá, ¿eh? Sí. Te esperamos. Bueno, ¿vamos? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Pero ya se irán de más. Bueno, está bien. Hasta mañana que descanse. Chao. 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 ¡Suscríbete! Esta es una historia normal, común y corriente, pero no cualquiera. Es la de Norma, su hijo Diego y su nuera Eugenia. Una noche oscura, sombría, simple, como todas, pero no una noche cualquiera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy perdido, no me dejes salir Estoy perdido, no me dejes salir No puedo largar, no puedo salir No puedo sentir, amor es el sentimiento Tengo que volcarte a ver, tengo que volcarte a ver No puedo salir por amor es el sentimiento No puedo salir No puedo salir No puedo salir No puedo salir Andate 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 No hay gato, mamá, tranquila No quiero nada de esa Tenés que ir al patio A ver, en el árbol No quiero nada de esa No quiero deberle nada Mamá Andate 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 Y Y No, Norma No, Norma, yo jamás dije eso Hacen Y Andate Andate Y Andate Y Andate 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 Y Andate 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 Vos Vos tenés la culpa de todo Mamá, tranquilizate Mamá Yo solo la quiero ayudar No sé por qué tengo la sensación de que usted no me quiere ¿Qué le hice? Me sacaste a mi Dieguito ¿Te parece poco? Y ahora me querés asustar Con tus maullidos y tus golpes en la puerta Mamá, acá nadie sacó a nadie Estoy con vos, ¿sí? Yo mejor me voy ¿Ves lo que hacés mamá? Quédate acá que ya viene el médico Eugenia Pará Andá, andá con ese giro Y descuidame ¿Qué? Tienes que entenderla Es así, tu mamá no me quiere Nunca me quiso y nunca lo va a hacer Tienes que entenderla Desde que murió papá está sensible Y te ve como una enemiga ¿Sabés qué pasa? Tu hija es una rompebolas Eso es lo que es Bueno, vos Basta, contala Ay, bueno, disculpame Le tené Un complejo de dipo Sos terrible también vos, ¿eh? No, no soy terrible La loca es ella y me tratás a mí como una loca ¿Sabés que te pido un poquito de comprensión? Nada más, acompañame en este momento Te estoy acompañando, ¿a vos qué te parece? Tengo mi límite Puedes ser el médico Vamos, ya llegó No, anda vos, que después de todo es tu mamá A ver si me pega Ay, 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 ay Mamá, ¿qué hiciste? Me quiso atacar y me defendí Carme Calme Udras Sonidos Sonidos P spirit Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá tenemos a Alejandra, pulcro, sensible, buen amigo según sus amigos, buen amante según sus amantes, excepto las despechadas. Gracias por ver el video. Le faltaba algo, un amor, alguien a quien amar y que lo ame. Entonces, se animó a jugarse por eso. Alérgico a las redes sociales, se unió a ellas y empezó su cacería. El wifi le funcionaba mal, a pesar de sus centenares de reclamos, así que hacía acrobacias en su ventana para tomar algo del 3G, porque encima, su empresa de celulares tenía mala cobertura. Como quien dice, una empresa de terror. Pero las antenas del amor funcionaban bien. Y llegó el día en que contactó a Paola. Su búsqueda era la felicidad. Y sabía que por algo había que empezar. De todo lo que veo y lo que toco, nada me gusta tanto como tú. Desde tu piel al cielo de tu boca, tu cuerpo abierto, tu norte, tu sur. Y te veo y te veo y te viajo y demoro, los siglos se vuelven segundos. Y te adoro, te adoro, te adoro sobre todas las cosas que están en el mundo. Transando con vos, me vuelvo loco, me voy tan lejos, lejos cada vez. Transándome en tu cuerpo nunca yendo, yo sé muy bien, yo sé que vos sabes. Y penetro en tu centro que amo y venero, me quedo en tu espacio profundo. Y te quiero, te quiero, te quiero sobre todas las cosas que están en el mundo. Gracias, Miguel. Ya harto de cantar tantas canciones, de tanta gente, tanto bla bla bla. Y escucho el sonido de tu nombre y es la palabra que me agrada más. Te regalo mil flores, te llamo, te llamo y me pierdo en tu cuerpo desnudo. Y te amo, te amo, te amo sobre todas las cosas que habitan en el mundo. Te amo, te pirata tal vez. Más información www.microsoft.com 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 Julio, ¿el tuyo, pibe? Alejandro, Julio, un gusto. Un gusto. Ya llegamos a mi casa. No sé si querés que te indique para seguir. ¿Sabés qué pasa, pibe? Tengo un problemita. Si vos que sos tan gaucho, ¿no me darías una manito? Sí, ¿qué necesitas? Que me estoy humedando, ¿viste? Ya hace rato que no voy. No me gusta ir a tronar. Yo no sé quién me está mirando. ¿No me dejarías entrar al baño? Un cachito, ¿eh? Humedadito, nada más, ¿eh? No hay problema, Julio, pasa. ¿Seguro? Sí, sí. Qué gaucho, eso, pibe, dale. Yo te sigo, dale. Pasa, pasa. Luego con el escalón. Gracias, pibe. Sí. Ahí estamos. Ahí. Ya estamos. Dale, que no llego, dale. Ahí va, que no llego. Ahí va. Ahí va. Vamos, un segundo, que no hay un último allá. Adelante, adelante. Ahí está, ahí está. Bueno. Qué macaloso que sos, pibe. ¿Sabés cómo estoy? Tengo la energía que me revienta. Sí, por fin. Caminó mucho. ¡Oh! Cuidado, subimos al descensado. Sí, y ya lo encontrarás. Es el primero, ¿no? Sufís. Qué bueno. ¿Llegamos? Sí. Pasa por acá. A ver, a ver. Con cuidado, don Julio. Sí, sí, sí. Va a tener calor, ¿no? Un segundito, ¿no? Prende la luz. Ahí estamos. Ya llegamos. Con cuidado, pase por acá. Sí, sí, sí. Mire, acá derecho, ¿o está el baño? Sí, sí. ¿Dónde, dónde? A ver. Acá. ¿Derecho? Sí, sí. Si necesita algo, ¿me avisa? Bueno, gracias, pide. ¿Qué está la luz? ¿Le prendo la luz? ¿Estás cargando? Pase, pase, pase. ¿Estás cargando? Yo me llamo a la iglesia, dale. Ok. ¿Qué, me la querés tener también? Ok, no, no, no. Ah, bueno. Le cierro acá, le cierro. Sí, sí. Sí, sí. ¿Estás acá, pibe? ¿Sí? ¿Algún problema, Julio? No, no, no. No tiene botón porque no lo encontré, eh. Ah, no, no hay problema. Ah, bueno. ¿Sabes una cosa? Sí. La milita viene para acá ahora. Sí, en un rato tiene que ir. ¿La esperamos? ¿Vos estás, somos los dos? No, ¿cómo la esperamos? ¿Qué sé? ¿La esperamos los dos? No, 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 tranquilo. Sí, quedate, tranquilo. Esperamos los dos, nene, dale. No, no, no. Tranquilita. Quédate, quito. Ay, quedate, quito. Hacé un poco. ¿La plata? Toda la plata. Toda la plata quiero. Lo que tenga, primero. Está bien, tranquilo, tranquilo, no me voy a agarrar. ¿Te gusta? Sí, sí. No, no, no. Quédese tranquilo, va a agarrar. ¿Esto? ¿Esto es de nada más? No, es todo lo que tengo. ¿Esto solo? No, es todo lo que tengo. 500, 600 pesos nada. Yo hice todo, pero no más nada, por favor. ¿Qué hago con esto, pibes? Si quieres vamos a un cajero, no sé. Véjate. Véjate ahí. A ver, quiero plata. ¿Dónde hay plata? No sé, pude dar más plata ahí en el armario. Los cagones, los cagones. No, 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 pero empece de apuntarme, por favor. ¿No tiene plata? Yo en el cajero tengo más plata, debo tener 3.000 pesos más, no sé. Lo que quieras. Yo no voy a ir al cajero con boni. ¿Qué tenés ahí? En el armario. Ahí en el armario, ¿qué tenés? No, boludeces, cosas, no sé, electrónicas, algo electrónica. Es riquitito. Lo hice todo, yo hice lo que quiera. Pero señor, ¿vos eres asido? No, es un pelotudo, pibes. Las cuentas, si decís o no. A pebes, boludeces. No tengo mucho. No tengo mucho ahí, no hay. Yo visé lo que quieras. Estás muy boludo, pibes. Estás muy boludo. ¿A dónde vas a venir para que a la cocha? ¿Qué? ¿Te volqué, boludo? Pero vas a tener un desprezaje de la afil. ¿O querés que te haga mierda? ¿O querés que te haga mierda? Ya, tranquilo. Tranquilo. Ya veo que no son malos. No son malitos. No son malitos. No son malitos. Son medio boludo, nada más, pibes. No me escapó, no me escapó. No me escapó, ninguno. ¿Te quedás ahí? Si, si, tranquilo. Bueno, claro, más quiero más plata. Yo me porto bien. Nos vamos a un cajero, está por venir la mía. No, 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 acá adentro tienes que tener plata. En algún lado tienes que tener plata. En algún lado tienes que tener plata. ¿Qué parte no tienes que tener plata en algún lado acá? Te juro que no tengo más. Va a venir la veneta, por favor. Por favor. Esta puta galla no tiene nada que ver con esto. Julio, vamos a terminar esto. Por esto me juego, por esto, me estoy jugando, pide. Te digo que te doy todo lo que tenga. Te digo que te doy todo lo que tenga. Con esto no pago ni la luz en casa, pide. Por favor, por favor, la hacemos rápida. Se va a complicar, por favor. Bueno. Por favor, deja el arma. No hace falta. Vamos a hacer una cosa, pide. ¿Tienes la veneta? Sí. Y vemos que la sacamos. Reparto con vos. No, no tienen nada que ver, por favor. No la podemos lograr en esto. Pero, ¿cómo que no? Le sacamos la plata que tenga. Oye, a mí no me hace falta nada, Julio. Por favor, no me hace falta. No te voy a hacer nada, pero... A ver, solte armito, nene, eh. A ver, pide. A ver, pide. Mirá. ¿Arminita? Debe ser, sí. Atendé el portero. Atendé el portero, boludo. Dale. Eh. Despacito, eh. Atendéla bien. Hablarle bien. Sé cariñoso. Que suba. No llores. No llores. No llores. Dale. Sí. Ah, dale. Sí, sí, subí. Sí. Dale. Tocamos acá arriba. Por favor. Le digo. Bien, 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 bien. Le digo que el cinto es compuesto. Bien, bien, bien. Usted se esconde y lo terminamos. No, 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 no. ¿A qué fiesta? ¿A qué fiesta? Hoy hacemos, hoy hacemos, la hacemos redonda. Si no es plata de fiesta, flaco. Por favor. Vamos a ver qué. Pero se va a asustar aquí. No se va a asustar nadie. Esconde en el baño. No me esconde en ningún lado. Vos sos un pelotudo. ¿Quién tiene el revólver acá? Perdón. ¿Qué manejas acá la situación? Perdón, vos. ¿Vos entonces? ¿Querés crecer? Sí, sí, sí. ¿Vas a crecer? Quiero que se termine todo. ¿Sabés cómo va a terminar? A ver, ¿sabés cómo termina? No, no, no. ¿Sabés cómo termina? No, no. Ahí vino, ahí vino. Dale, dale. Ahí está bien. Vamos allá. ¿Sí? Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Me creí que vayamos a otro lado, mejor. No. ¿Eh? No, no. Porque... No sé. No sé. No sé. Ya vine. ¿Eh? Sí. No. Hay un tema. ¿Qué pasó? ¿Ya lo vienes ahí? Sí. ¿Ah? ¿A dónde te quedes y vos? ¿A dónde te quedes y vos, bebé? Te iba a decir, pero... ¿Papá? ¿Qué iba a decir? Paola. ¿Qué...? ¿Qué pasa? ¿Qué hacés vos acá? No, no, no. ¿Vos qué hacés acá? ¿Cómo que? Que estoy laburando. Yo te dije que iba a estar en la drogué. ¿Y vos? ¿No es qué? Pero eso fue la semana pasada. Esta semana me tocaba a mí. No, 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 no. Espérate quieto. ¿Tú en qué es un acuerdo? ¿Sí? No te lo puedo creer. Pero eso... ¿Qué te dije? ¿Te quedás en casa? ¿Ves que te...? No, no, no. No me estoy chamullando este pelotudo para que vos me la cagues así. Por favor, por favor. ¿Qué pasa? No entiendo. No tiene un... ¡Callaste la boca! No tiene un mango este este bolúculo este. No tiene un mango. El coche. Lo que da. No tiene un jovencito. Sí. ¡Vale, vale! ¡Caminá! Caminá. ¡Caminá después! Tranquilo. No lo puedo creer. ¡Ay, Dios! ¿La vendría que repartir con vos encima? Por supuesto. ¡Yo no te la puedo creer! A ver... ¡Oh, dale, dale! ¿Qué quieres? ¡Batalo, batalo! ¿Por qué se guias el arma? ¡No hace falta! ¡No hace falta! ¡Se te va a topar un tiro! ¡Pero sos una pendeca boludo! Y encima, ¿eh? Ese es el que está animado. ¿Pollalo de arriba? ¿Lo puedes saltar? ¿Lo puedes saltar? ¡Me sentaste, nene! ¿Me ayudás? ¿Me ayudás un poquito con esa mierda? Dale, dale, dale. ¿Qué querés? Tú vienes que a ver estas cosas para desgazar. ¡Lasate en la boca! ¿Qué es eso? ¿Con qué? Lo único que tiene. 400 pesos. No tengo más plata. Usa vos cagar si quieres. Dale, me estás cagando. 400 pesos. Bueno, lo guardo lleno y lo partimos después. ¿Qué más tenés? Se te va a escapar un tiro, boluda, para abajo. No tengo nada. ¿Qué te enseñó, papá? ¡Callate la boca! ¿Con qué la estamos? Yo no traje nada. Yo no traje nada de casa. Qué improvisado que sos. Y bueno, sería apurado. O sea, pena. ¿Qué es tu hija? ¿Qué es tu hija? ¡CALLATE LA BOCA! ¡Pilotudo! ¡Párate! ¡Saca! ¿Qué pasa? ¡Poncho! Despacito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ibas engamando a este pelotudo? Ah, pero todavía no puedo pensar en mi cama. Y mirá, y todo más rápido, más fácil. Siempre tenés que entregar. ¡Cópera! 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 ¡Cápera! 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 ¿Sabés lo que viene este degenerado? Sí, querido. Hacer una fiesta con la fiesta que venía. ¡Cápera! 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 ¿Y si? ¡La tela es mía! ¡No! ¡La tela es mía! ¡Cápera! ¡Para la pieza! ¿Qué va a servir esto? ¿Qué es? ¡Esto no es smart, nada! ¡No te vas a salir! Aparte, no traje herramientas. Si me apuntas, me lo saco. No sé. ¡Vos buscá allá! ¿Acá? ¡Sí! ¡Cápera! Me quito algo. ¿Qué te atrogué? 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 ¡No, no, no! A ver, a ver, pide. ¡Shh! ¿Qué hay con esto? ¿Qué tenés? Soy laburante. Soy laburante. La tengo en el trabajo. La tengo en el trabajo. No tengo nada acá. ¿Tienes laburante en el trabajo? Te lo juro por ahí. Lo tengo mucho. Lo que quieras. A ver lo que quieras. Cárrenlo en el bolso. ¿Sabés lo que va a pasar? Cárrenlo en el bolso. Por favor, terminé un sitio. ¿Estás cansado de escuchar tesoros o no? No, 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 no. No, 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 no. Es un departamento, hay gente. Voy yo. ¿Quién viene? Para, para. Tomá. Que se calla, que se calla. ¿Quién es? ¡Mafa! 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 Hola, ¿qué tal? Disculpa que te molesté. Sí. ¿Se encontrará en Alejandro? Eh... Alejandro está ocupado, está... Se está bañando. Ah, bueno, no, vos... Yo soy la vecina que él me había hecho un favor. Sí. Y nada, le quería alcanzar una plata que se la debía, que me estaba costando juntarla y nada. Bueno, quería saber si te la podía dejar a vos, o a qué hora lo puedo encontrar. Eso. ¿Sabés? ¿Sabés? La verdad que... Por lo menos tenía una galletita. Sí. No, ni nada para llevar. Bueno, lo que hay. Vale. Algo salgo. ¿Cuánto juntaste vos? Un pucho. ¿Cuánto juntaste vos? Eh... Ah, lo repartimos igual. No te pienso... No te pienso cagallo. Acá está, mirá. Acá está lo que me dio el pibe este. No tenemos que hacer. Y la bicicletera, mirá. Ponés arriba. Te hagas la chilusa. Repartí, eh. Acá no había más nada, ¿no? No. ¿Qué hacemos eso? ¿Se lo dejamos? No. 50 pesos. Ni pedo. Claro. ¿Para qué hacemos rata? Mirá, 2 pesos, sí. Te quería cuñar acá en la casa. Ni un telo para pagarte. ¡Qué rata que sos, eh! Ni de un 10 centavos. ¿La verdad que se merecía? Sí. Sí. La verdad que sí. Pero bueno. ¿Y esta? Ni habla. No, gracias a ella hay que agradecerle igual. Porque si no hubiera venido... Bueno. No pierde nada. No era que le tenía que pagar una deuda. No pierde nada acá. Wow. Vamos a ver. No, me llevo una para el camino. ¿Vamos? Bueno, guardamos todo y... ¿Cuánto hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Y poné que acá hay 8. Bueno. Ponele. Hace una cosa. ¿Vos andás para casa? Dale. Lleva eso a la vieja, mamá. Ajá. Y yo a ver si levanto algún film. Sí, poné por acá. Por acá está bueno. Bueno, che, un placer. Un placer, chicos. Un placer. Un placer. A ver, pan. No te olvides nada, eh. Un placer, eh. A ver. Tú te olvidés tus pelotudeces, eh. Mierda, eso. Ay, te voy a entrar, ¿no? No. No, entró a mirar un ciego. ¿Ya? Salió otro. Lesto, lesto. Ok. Esperá. Saco. Me pongo una cuartita. Me pongo la lente para dudar. Dale. Dame el palito así, sea cómodo. Hay que hacerle el celular eso, sí. Agárralo. Obvio. Tomá, tomá. No sé qué. Lleva. Parece que irá tío. Dale. Alá. ¿Cómo vas? ¿La pongo en la luz? No. Nada. Chao. Chao, porro. Chao. 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 Ah, maldita. Ay, maldita. Ay, maldita. Ah. ¿Estás bien? No, sí, sí. ¿Seguro? Sí, sí. ¿Vos estás bien? ¿Te lastimaron? No, no, pero... Una pesadilla. No, ya se va a denuncio. Vamos a hacer la denuncia. Una pesadilla. No, no, que denuncia. Yo no quiero saber nada. Pero pasaste un mal momento. Hay que hacer la denuncia. No, mira. Otra vez... Otra vez no me engancha ni en pedo. No, no. Qué gente de mierda. Qué gente de mierda. ¿Pero vos estás bien? ¿Seguro? ¿No te lastimaron? No te vieron aquí, ¿no? No, para el golpe. No pasa nada. No, no, no. No puedo creer lo que nos pasó aquel día de mierda. Ay, Diego. Fue una pesadilla. No sigan más estos tipos. No, ahora es que es loco, ¿no? Porque vivimos acá al lado. Nunca nos cruzamos nadie. De golpe. Sí, la verdad. Nos viene a pasar esto. Es increíble. Ni la vez que te fui a arreglar computadores tuvimos... No, no. Por eso. Porque así se conoce la gente. Bueno. ¿Seguro estás bien vos? Sí, sí, estoy bien. Bueno, pero escuchame. No... Nada. Si no... Si no querés que te acompañe a hacer la denuncia y eso me voy porque... No, no, no. Dejá. No voy a ir a relajar a mi casa. A pegar una ducha, ¿viste? Todo el día me quiero sacar esto. No, no voy a tomar una charla. Dejá. No hicimos nada y... Lo dejamos todo ahí. Este... No. No sé. Tomar unos martes ahora o algo. Total... Me quedaron las facturas. No, no me atas. La verdad es que te agradezco. Pero si me gustaran los chicos yo te juro que me quedo. Pero... No. Paso. Así que bueno, nos vemos y avísame lo de la denuncia si querés hacerla. Dale. Me llamás y... Eh... ¿No querés que te acompañe igual? No, tranqui. Igual estoy acá al lado. Pero... No. Escuchame. Acordate que igual te traje los 500 pesos. Ya no te debo más nada. Si, si. No drama, no drama. Bueno. Nos vemos. Cuidate. Chao. La chique de caja. Es casi nunca mas, pero comenzó. Tendrías por último. Que puedes enseñarlesse lo del gano yoyes! El Señor debe de que te atrima, un santo opcja y ch MH44 Butcher al final del final del entемque, un escuro y CHNyote, y es hombre y ciencia android. te Mallorio. Sonoma de BarcoPlay Es parecido. Acá tenemos a Marcela Periodista, locutora Y elegante personalidad destacada De una de las emisoras más escuchadas de la zona sur Carlos no se queda atrás Pícaro copiloto de la aventura radiofónica Que durante 10 años se entretiene a los escuchas Los que se detienen desde cualquier lugar Para disfrutar del programa Voces Nocturnas Ambos aman el espacio Tanto que una noche todo se volverá Un asunto más que personal Muy buenas noches queridos oyentes Acá estamos, yo soy Marcela Y vamos a pasar una noche en compañía Tratando de escuchar buena música Y hablar de cosas interesantes Y acá tenemos a mi compañero Ruta Mi compañero de viaje En estas noches largas Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los que están del otro lado Siguiéndonos Ya sea que estén trabajando Estén en sus casas O quizás en Vos quedás de algún medio de transporte Porque Ustedes hacen de este programa Nuestra compañía Y claramente estoy muy orgulloso De formar parte De estas noches Que Hacen que uno Sienta que no es un trabajo Porque Nos cuentan de sus vidas Y la verdad que Es muy Muy enriquecedor Bueno y otra cosa que vamos a hacer esta noche Carlos va a ser escuchar buena música Que siempre nos acompaña La música que nos hace bien al alma Que nunca debe faltar Como así también La gente La gente y sus historias Las historias en donde siempre hay gente en juego Y vamos a tratar de conocer un poco Quién está del otro lado De esta radio, ¿no? El amor filial está lleno de matices Con una fuerza visceralmente profunda Lorena y Raúl lo sabían muy bien O al menos Eso parecía Malota Tema Se gana Ségur Continúa S Abend Besoin Y Solo ¡Oh! ¿Vale? 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 Sí ¿Qué? El programa de Marcela Marcela Sí, ahora va ¿Vale? ¿Vale Marcela? ¿Vale Marcela? ¿Vale? Muy bien Cada noche nos vamos felices de acá porque esto no es un trabajo y el intercambio con la gente nos ayuda a poder lograr un montón de cosas, conocernos a nosotros mismos inclusive, ¿no Carlos? Son dos horas mágicas gracias a los oyentes que nos hacen el aguante todas las noches porque la verdad que hace que uno se olvide de que esto es un trabajo para que lo podamos tomar como simplemente un juego Claro, y justamente el tema de hoy es ese, ¿no? Cuando uno trabaja, si trabaja por placer, si trabaja porque es una obligación Si lo hace por placer, si lo hace por trabajo Un poco de eso se trata el tema que vamos a hablar hoy con nuestros oyentes Claro, exactamente, hay trabajos y trabajos Hoy vamos a estar hablando de todos ellos Pero más exactamente de lo que hacemos en el trabajo Si trabajamos a la mañana, si trabajamos a la tarde, a la noche En los tres turnos, en uno solo Y en especial lo que queremos saber hoy es si la gente trabaja por placer Si la gente le gusta de lo que está trabajando, ¿no es así, Carlos? Así es, Marce, por eso abrimos las líneas, para hablar con ustedes y que nos cuenten, pueden llamar desde ahora A ver, ¿a quién tenemos en línea? Hola, Juan del Paloma Hola Juan, buenas noches, contanos Bueno, yo soy farmacéutico Bien Bien Y ahora estoy de guardia Muy bien, Juan, farmacéutico, ¿edad? 30 años Hola Juan, soy Carlos, mucho gusto, contame algo ¿Qué puedo tomar para el dolor de cabeza? Algo que sepas que se picás, ¿no? No, soy farmacéutico, ¿no, doctor? Claro, tienes razón el hombre Pero por lo pronto te recomiendo un Neurofenos 600 o algo así Escuchame, Juan, ¿disfrutás de tu trabajo? Sí, sí, estudié varios años para tener un título y lo aprovecho al máximo Excelente Muy bien, Juan, buen testimonio A seguir disfrutando de tu guardia, o bueno, no sé cómo es que se dice Que puedas descansar Te mandamos un abrazo, Juancito Gracias por comunicarte Bien, ahí teníamos a Juan, que disfruta de su trabajo, que trabaja de algo que le gusta y eso está bueno Bueno, ¿tenemos a alguien más en línea? Hola, Gabriela Congreso Gabi, bienvenida Contanos, Gabi, ¿de qué laburas? Soy psicóloga Bien, qué linda voz que tenés, Gabi Qué bueno, salud mental Eh, otro profesional, es un trabajo que de verdad admiro mucho De más joven se me pasó por la cabeza estudiar psicología Pero después encargué para otro lado y bueno, acá me ven, mejor dicho, me oye Y ahora te estoy aguantando todos los días Ay, qué malo Decime, Gabi, ¿hace cuánto que ejercés? Hace dos años y la verdad que hago mi trabajo Yo andaría necesitando una terapia telefónica Carlos No, la verdad que no existe eso Gabi, contanos, ¿qué fue lo más extraño que te tocó con un paciente? No, la verdad que por secreto profesional no podría decírtelo Dale Entre nosotros y nadie sabe quién sos No, bueno, nada raro Tenés, por ejemplo, el que viene y se te queda dormido en el libán Después tenés el que de repente te está hablando y de la nada se arrepiente, te paga y se va Y no sé, después tenés el que de pronto te pregunta si puede entrar la madre Cosas así, no sé Claro, está bien, cosas inéditas, nada grave Gracias Gabi, un beso enorme Vamos con uno más antes de la tanda Dale, así, el primero que salga Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamás? Prefiero no decirlo ¿Por qué? No, no tiene importancia Raro, pero bueno, vamos a ponerte un nombre provisional X Mejor sería si vamos al caso XI, ¿no? Bueno, XI, contanos, ¿qué edad tenés? 22 años Hoy todos péndex, ¿no? Sí, la verdad que sí, hoy toda gente joven Pero bueno, el programa es así, dedicado para toda la familia XI, decime, ¿a qué te dedicas? Estoy de una persona mayor Interesante Hace mucho tiempo yo ¿Cuál mayor? 60 años Lo que pasa es que están en silla de ruedas Bien, ¿con cama adentro? Se puede decir que sí Es mi papá Me suena un poco conocida su voz No sé, de algún lado me parece que la conozco Y decime, XI, ¿qué le pasó a tu papá? ¿Por qué está así? Tuve un ACV Y la mierda esa la dejó sin poder hablar En silla de ruedas Está con la mitad del cuerpo sin poder moverse Terrible Sí, la verdad que lo que quería contar era que no me gusta nada mi trabajo a mí Es un trabajo de mierda que me asignó mi familia Porque no voy a hacer nada solo Yo lo tengo que cambiar, lo tengo que bañar, lo tengo que dar de comer Y yo no tengo vida propia Pima, ¿estás segura de que querés tener ese trabajo? En realidad no es un trabajo Es una tarea que me asignó mi familia Porque yo no pude estudiar No me pude decidir Y no tuve los mismos beneficios que a mi hermana Yo no soy hija de sangre de él A mí me entregaron cuando era chica Me parece que no tengo la misma suerte que ella Lorena, por favor, te lo pido Estás equivocada, las cosas no son así Vos me hablás así como si fuera tan fácil, ¿no? Sabés perfectamente que no corrimos con la misma suerte Ustedes nunca se pusieron en mi lugar Nunca me entendieron Perdón Lorena, no sé si da para que salgas a contar todo esto que es íntimo Íntimas Si acá todo el mundo habla de las mierdas de su familia Salen hablar de pelotudeces ¿Por qué yo no puedo salir a hablar de lo mierda que es mi hermana? Que se hace la buenita ahí por la radio La santita Pero es flor de hija de puta Y la verdad es que estoy harta de que me traten como una sirvienta Y que no me valoren Bajá un cambio Lorena, te lo pido por favor Parece que la hermanita mayor tiene muchas preocupaciones, ¿no? Está muy ocupada y yo siempre fui un cero a la izquierda Por favor, calmate Que si no tenemos que sacarte del aire, te pasamos a línea privada Y así discuten todo esto, puertas adentro Lorena, Lorena, escúchame Hace media hora que estoy escuchando tu programa de mierda por culpa de tu papito Yo te quiero mucho, si vos lo sabés ¿Qué me vas a querer vos a mí? ¿Qué me venís con esa boludez? Y también pongo en duda el amor de este tipo Porque yo nunca escuché que te hayan cagado a palos a vos En cambio a mí siempre me pegó y por cualquier cosa Calmate, por favor A mí nunca me entendieron Siempre fue una huérfana abandonada que usaron una, una y otra vez Lorena, pará Estaba pensando Digo, para que les crezca la audiencia, ¿no? En la radio ¿Qué tal si... Si por ejemplo hay... Hay una... una explosión en vivo ¿Qué dice? ¿Qué explosión? Suponete que en la radio se escucha una explosión en vivo En una casa, claro Y se escucha como... Como los cuerpos, los pedazos de cuerpo golpean contra las paredes Como quien... quien está pintando un óleo No, por favor, Lorena, te lo pido, por favor Salvo Que vengas a tu casa a evitar este desastre Por favor, no, por favor, no hagas nada y voy para allá Ah, y otra cosa Olvídate de llamar a la policía, ¿eh? Porque acá volamos todos A ver, Marcy ¿Querés que te acompañen? No, Lé, lo entiendo, Lé, lo entiendo Lo tengo que arreglar, yo solo... ¡Vamos! ¿Qué haces, Lorena? Un paso más, igualamos los tres. Pará, Lorena, escuchame una cosa. Ya estoy acá. Pará, tranquilízate, no hagas una locura. Es mucho olor a gas acá, no se puede estar. Ya hubo mucho tiempo para hablar. Te la pasás hablando en esa radio de mierda, pero conmigo nada. ¿Y qué querés que te diga? ¿Qué querés si vos no sabés una mierda de la vida? ¿Qué decís? ¿Qué diciendo? Estoy diciendo eso, que no servís para nada, que lo único que podés hacer es limpiar el culo de papá. ¿Qué te creés que te la vas a llevar de abrigo en esta casa? Te tenés que ocupar de eso y listo. Yo estoy trabajando, no voy a dejar de ocuparme de mis cosas, ¿entendés? Llamaste a un programa de radio donde me escuchas miles de personas y me haces pasar vergüenza. Vos sos una hija de puta. Que mantuvimos toda la vida, toda la vida. Es hora de que devuelvas un poco todos los favores que hicimos por vos. Además, para que te sientas un poquito útil y te ocupes de algo en la vida. ¿Y vos? Vos callate. ¿Que nunca decís nada de verdad vas a querer hablar? No, ¿por qué a él me vas a querer defender a mí? ¡No! ¡Luca! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! 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 ¿Qué hace el papá? ¿Por qué la apagás? ¿No ves que pierde la emoción? ¡No! ¡Dale, pero juguemos un ratito! Tenés la última oportunidad para decirme que me amás como nadie en esta vida Tenés la última oportunidad para decirme que Que a pesar de no ser tu hija de sangre, vos me querés a mí Vos me querés a mí, me querés a mí más que esta egoísta Por favor Por favor Si no, si no yo agarro el encendedor, eh Si yo agarro el encendedor y nos vamos los tres a una vida mejor Si, a una vida donde sea todo al revés Donde yo, donde yo sea tu hijita buenita Si, la que vos más querés y ella sea la, la negrita La, la maleducada La inútil ¿Me escuchás, papá? Mejor dicho, ¿la escuchaste a ella? Ella no te quiere, papi Ella no te quiere, ella no te cuida A ella lo único que le importa son sus fans, su programa de mierda, con su rating y todo eso Pero ella no te quiere Y yo sí Ahora, ahora ella se va a morir con nosotros Así vamos a ser los tres iguales Así vamos a ser los tres iguales Ahora, ahora ella se va a morir con nosotros Gracias, señora Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola 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 Hola, hola Hola, hola No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te puedo creer. Vos me llegas a hacer algo así, te mato. No. Bueno, igual no es para tanto, no pasa nada, boludo, sobran, digamos, es un pelotudo, ya está. No me interesa. Somos pocos los galanes que quedan, ¿eh? Che, ¿y si tomamos algo? No, 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 yo si llego a tomar algo, vomito. Mejor vos, Julia, querés algo? No, no, no. Che, qué flojito. Siempre salimos y tomás, que estás tiernito. Hablo de tomar un té, no un alquiri. No, Carla, hoy té no. Solamente mañana, ¿vale? Voy al baile. Che, ¿tomamos un té? No, no, gracias, no, no quiero nada. Pero te va a hacer bien. No, no, de verdad, no quiero nada. Che, qué manera de bailar, ¿eh? Sí, impresionante, la verdad. Así que vivís en Garnica, un viajecito. Sí, es lejos, es lejos. Sobre todo se complica, ¿viste? Cuando tenés que volver y esas cosas y quedás sola, como me pasó. Sí, viste como andó el auto. La verdad que si funcionaba un poco mejor, te llevábamos. Espero que el año que viene compremos otro. ¿No te querés quedar a nosar mañana? ¿Tenés algo que hacer? No, en realidad no tengo nada. Ahora encima me quedé sin chongo. Por eso, quedate y mañana nos somos juntos. No te preocupes. ¿Querés un pucho? Dale. Che, ¿y usted? ¿Hace mucho que están juntos? Y hace cinco años. Ay, un montón. Sí, cinco años aguantándolo. ¡Te escuché! Igual te amo, gordo. Y hace unos meses en esta casa. Mira. Che, ¿le podemos presentar a alguien? ¿No vamos? Sí, me parece. Sería bueno. Juan, la verdad que después de lo de hoy no... No quiero conocer a nadie. Ya está. Bueno, ahí tenés el sillón. Si te parece para descansar. Sí. ¿Te puede descansar ese cuerpito? Sí. Así nomás. Creo que está bien. Che, ¿querés alguna remera para dormir? No, no, así nomás. Me saco las botas y me acuesto así nomás. No hace falta. ¿Ahora? Sí. Bueno, ponete cómoda vos. Yo mientras te arroba acá. ¿Invitaste un vaso de agua o algo, Carla? No, no quiso nada. No, no, estoy bien así. ¿Segura? Bueno. ¿Me puedo acomodar acá? Sí, sí, sí. Tomate. O sea, fíjate. No me pasa. Lo único que quiero, chicos, es acostarme. Me dolen muchísimo los pies. Bueno, dale, acostate. Nosotros también nos vamos a ir a dormir. Sí, nos vamos. Y un placer tenerte acá, ¿eh? Sos bienvenida de nuevo. Si necesitas algo, avisanos. ¿Ahora qué decís? ¿Cargador de celular? No, de ese no tenemos. Bueno, de mañana. Descansa. Cualquier cosa que necesites, avisanos. Tocá la puerta. Gracias. 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 Gracias.